de la noticia. Hablemos, Mauricio, de ese 3.3, que es el protagonista de la noticia, pero hablemos también del desempleo, como lo decía Iba, en la nota, el lunar que no hemos podido superar. ¿Por qué no hemos podido lograr esas cifras que se quisieran, esos indicadores que quisiéramos mejorar, sobre todo cuando se percibe que tenemos una economía favorable, creciendo? Paula, sin duda favorable y arranquemos por allí, el 3,3% es bueno, teniendo en cuenta que viene dándose una aceleración paulatina, no muy acentuada, pero sí paulatina de la economía colombiana en los últimos tres años, teniendo en cuenta que incluso, tomando el primer semestre del año pasado, la gente no era muy, no creía mucho y no estaba muy confiada en que se fuera a cumplir el 3,3%, la economía se fue acelerando desde agosto, septiembre, octubre, noviembre, mes de paro, eso fue medio regularzón, y en diciembre volvió y agarró buen ritmo, cerramos con 3,3%, muchas de las proyecciones señalaban que se podía hacer el crecimiento desde el comienzo del año pasado, una cosa buena, segunda cosa buena, nos saca frente al resto de países de la región, por lo menos con los que nos comparamos, le va mejor a algunos países, pero generalmente no son las economías más grandes de la región con las que nos comparamos nosotros, nos saca por encima, esencialmente porque nuestro crecimiento está generado por circunstancias internas, a todos nos afecta que la economía mundial no agarra una buena atracción y que los precios del cobre, los precios del petróleo, los precios de la soya no están en su mejor momento, pero Colombia, a diferencia de otros países de la región, tiene en el consumo privado y en la inversión privada los motores fundamentales, un segundo rasgo importante, un tercer rasgo importante, en medio de todo eso, como el consumo es uno de los grandes motores del crecimiento, el comercio le ha ido muy bien, el comercio emplea a mucha gente, el comercio genera gran dinamismo, sin embargo el comercio no jalona todas las actividades productivas nacionales, el comercio también jalona una cantidad de ventas de productos importados, al comercio le va bien, a la industria no le va tan bien como debería irle, le va bien a los servicios financieros, no le va tan bien por ejemplo a la construcción de vivienda, si le va bien a la infraestructura, es decir, es un balance mixto dependiendo del sector que uno esté analizando, y dos cosas de preocupación, la primera de ellas la ha señalado la nota, la ha reiterado Paula, que el desempleo no cede, y en el desempleo hay que tener presente en parte algo que se señalaba en la nota como un lado bueno, y es que de cualquier manera recibir casi dos millones, entre millón y medio y dos millones de venezolanos en los últimos tres años prácticamente, es difícil para el mercado laboral asimilarlo por completo, y fuera de eso el factor trabajo, el trabajo productivo, se ha ido encareciendo cada vez que el salario mínimo crece por encima de la inflación más la productividad, que bueno para los que estén empleados, pero para los que no estén empleados, se les dificulta mucho más conseguir trabajo, sobre todo cuando los empresarios pueden a cambio, comprar una nueva maquinaria, porque las reformas tributarias incluyen la posibilidad de descontar lo que yo pago en IVA por maquinaria, descontarlo del impuesto de renta, se encarece el trabajo, se abarata el capital, y eso hace que haya una sustitución de maquinaria desplazando trabajo, por supuesto que eso no quiere decir que la perspectiva del mercado laboral sea desastrosa, si la economía sigue avanzando a buen ritmo es posible que ya empiece a jalonar de mejor manera el mercado laboral y eso se logre resolver, y una vulnerabilidad grande para tener presente, sobre todo en este año, de tantas volatilidades, de elecciones en Estados Unidos, de coronavirus, etcétera, etcétera, y es que Colombia tiene uno de los déficits externos más grandes de la región, así como tenemos uno de los mejores crecimientos de la región, tenemos uno de los déficits externos, lo que le vendemos al mundo menos lo que le compramos, nos da un saldo negativo bastante grande, y eso hay que financiarlo, o con préstamos, o con inversión, o con recursos de capital, y en un entorno internacional tan volátil como el que nos espera este año, esa es una potencial vulnerabilidad, no hay que causar alarma, no hay que generar un exceso de emergencias, pero sí hay que tener presente que no todo va tan bien como lo sugiere el crecimiento de la economía, y que hay un par de lucecitas que hay que tener presentes para que no nos cojan por sorpresa.